Canal Puebla.com Bueno, y para ti mi Sagitario Bueno, viene la economía bullante Bueno, ya vas a poder pagar esos plastiquillos Y esas, ya la tanda ya llega en tus manos Viene una ventaja económica Estás tranquilón Esta semana va a ser así de mucho cotorreo De estar pasando rico, disfrutando, liviano Ya no estar preocupado porque si se da esto o no se da el otro Ya no te veo clavándote nada Estás muy tranquilo, con una sonrisa de oreja a oreja Porque ya viene la diversión para ti Los espectáculos, la vida, el glamour está de tu lado Pero aprovecha pagar tus finanzas Para que tengas para todo lo que quieras Mi quedo Sagitario Entonces para ti Sagitario, las finanzas Y la pachanga estará de tu lado ¡Sagitario!